Gran participación de Carlos Torres Mateos en la nueva entrega de la Copa de su Majestad el Rey de Foso Olímpico al de Tiro al Plato, tercera cita seguida de la presente temporada en la que ha tomado parte el de San Roque. En su categoría Senior hubo un alto nivel de competición en la que se inscribieron un total de 49 deportistas. Antes de iniciar el campeonato en cada una de las categorías en liza, la organización realizó test rápidos de cero prevalencia con el fin de disponer de todas las medidas preventivas frente a la COVID-19, al igual que se realizan en otras competiciones. En lo deportivo, el tirador sanroqueño Carlos Torres se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido en la nueva participación a la que acudía con muchísimas ganas de superarse. Un décimo octavo puesto no está nada mal en una cita de altos vuelos como la Copa de su Majestad el Rey de Foso Olímpico, en la que firmó en sus dos series del fin de semana, Más 24, Más 24, Más 24, Más 24 y Más 22, para un total de 118 platos rotos. En su categoría, el tirador Antonio Bailón se proclamó campeón al ganar en una de sus emocionantes final a Manuel Murcia con 45 platos. José Luis Rodríguez, con 35 platos rotos en la final, se alzó con la medalla de bronce. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.